Música Rubén, te estoy esperando acá abajo para cobrar Música Realízame mi sueño por favor, con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir, la vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser, que yo me quedaré contigo El mundo que hoy he puesto ante tus pies, llename lo de amor Y no hay olvidos, que más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar la vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me curaba, que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaba, luna clara y eras mía Y el mar también se amaba, luna clara y eras mía Era de un pelero, el mar viajero y el sol destino Vamos tú y yo, hadas, madrinas, rondan mis sueños Lloran sus vidas por nuestro amor Era un pelero, el mar viajero y el sol del alma se lo llevó Se lo llevó ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Omar Obando en el valle No sé si pueda ser